Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los Mejías en Vega Baja ¡Que gocen! ¡Bomba, bomba!